¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos un día más aquí a mi canal, mi nombre es Elena García para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis toda la semana ¡Muchos besitos! En el vídeo de hoy que os traigo, estoy aquí al lado del árbol de Navidad y es que os traigo el vídeo que os traigo todas las Navidades y son vestidazos, aquí los podéis ver de la marca de JJ House, que me lo han enviado ellos pero he elegido vestidazos monos, cortos, largos, todo para estas fiestas, para esta Navidad para eventos, para lo que tengas, cenas de empresas, he querido coger un poquito de todo así que si no te quieres perder todos estos vestidazos de JJ House, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas y chicos, en esta ocasión le he cogido uno a mi mamá y los demás los he cogido de mi talla, los vais a ver modelar aquí y bueno, espero que os guste, voy a ir enseñándolo uno por uno, os voy a ir diciendo las calidades todo y me lo habéis puesto también, así que nada, que comenzamos el primer vestido que os enseño es de talla grande, se lo hemos hecho, bueno, se lo han hecho ellos a medida a mi mamá, le voy a cerrar el brochecito para que lo veáis bien pues aquí podéis ver el primer vestido, es un vestido y un abrigo os lo pongo más de cerca, ella ha elegido este color que me parece precioso, pero podéis cualquiera de los vestidos seleccionar el color entre más de 60 colores puedes elegir el color que más te guste este es un vestido que no llega hasta el suelo, es de tirantes, por debajo lo podéis ver de tirantitos y encima lleva un abrigo compañero, todo pues de esta tela que se transparenta ella ha cogido este color, lleva aquí este broche tan precioso, lo enseño más de cerca ahí lo podéis ver y me gusta muchísimo, le queda como un guante, bueno, decís que le ha quedado un poquito grande ella sí, este es el único que se ha tomado ella las medidas y se lo han hecho justo para su cuerpo le ha quedado un pelín grande porque se tomó las medidas ella sola y dice me las tomé de aquella manera tiene una calidad buenísima, el vestido por debajo lleva su pinzita y es todo de seda y por encima pues ella, el abrigo era opcional, lo podía elegir o no y ella lo hizo con abrigo porque pues le gusta siempre llevar una manita por encima con abrigo, la toquilla está en marcha El color es precioso Estaréis viendo en pantalla como le queda Pero pues espectacular Y ya os digo que en JJ House Tanto podéis hacer los vestidos a medida Como elegir las tallas estándar Como elegir entre más de 50 colores Cada modelo de vestido Podéis cogerlo en el color que más os guste También para hacer una idea de la tela y del color Podéis pedir una muestra Creo que la pagáis que son 2€ O llega por carta a vuestra casa Y podéis tocar la tela y ver el color en directo Para que luego pues no haya sorpresa Y no tardan mucho en... Este que estaba hecho a medida Tardó un mes No menos de un mes, unos 20 días Y los demás que si lo he pedido todo en talla estándar Si han tardado Pues son un par de semanitas En llegar, vienen de Estados Unidos Y todo genial Así que nada, vamos a ver Vamos a empezar con el primer vestido Que he pedido para mí Bueno, he querido pedir vestidos cortos y largos Y de diferentes colores Este que veis aquí me parece precioso Es un vestido corto con vuelo, con capa La parte de la falda es de gasa Es un azul petróleo precioso Y la parte de... pues de arriba del cuerpo Es como... ahí la podéis ver Se transparenta un poco Pero la parte del pecho pues va completamente forrada Con sus cascos y demás La espalda es preciosa Porque la espalda es completamente abierta Va cerradita ahí Y luego hace todo este triángulo abierto Y la parte de la cintura bajo... baja espalda Va todo con este... pues con el mismo adornito Y la cremallera invisible Tiene una caída, un tacto preciosísimo En este pedido la talla 42 Y el color se llama Stormy Lo pongo ahí para que lo veáis Por si queréis tomarle captura Y este sería el color Me parece preciosísimo Show me what it's like to be circling among the clouds Because without you by my side I would be stuck here on the ground You're lighting up the way I can see the road ahead of me I won't be stumbling in the dark Your eyes are shining like the stars El segundo vestido que he cogido para mí Es este en un gris tormenta También deciros que tienen una sección Dentro de la página que tienen últimos precios Es decir que de tal modelo de vestido Pues de valer 200 euros vale 50 Pero solo queda que en este caso Este vestido es de esos Valía 260 o 160 Y lo cogí por 50 euros Es un gris tormenta Pero solo quedaba este tono Me parece un espectáculo de vestido No es largo Es corto Bueno ahora me lo habréis puesto Pero os lo explico mejor La falda entera de gasa Lleva estos adornitos por aquí Todo pues bordadito El brazo es Semi transparente Y el pecho va forrado La espalda es cerradita Pero también hacia mitad de la espalda Se transparenta Ahí lo podéis ir a apreciar Y la parte del pecho me parece Un espectáculo de vestido Me parece súper 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 fin La espalda es cerradita Y la parte del pecho me parece La espalda es cerradita Lo estaréis viendo en pantalla Como queda Pero es muy recomendable Media manga Y muy bonito Os voy a decir exactamente El color y la talla Que está la etiqueta por dentro Y este Me pedí la talla 40 Y el color es el Aspicture Lo enseño en la etiqueta Por si lo queréis tener De referencia Tercer vestido Que os enseño Bueno sería el cuarto Contando el de mi mamá Este rosa Un rosa empolvado Que nunca pasa de moda Que es un acierto Para cualquier evento Para cualquier fiesta Este me lo he pedido En talla 40 Y el color es Dusty Rose Pues eso Media manga O manga entera Podríamos decir Con gomita El pecho va cruzado Todo de gasa Luego lleva Este cinturón Que ahora cuando me lo habéis puesto Pues quedará mejor Que te lo anuda En un lado Y este si es Largo, largo, largo Lleva una aperturita En la pierna Y es largo hasta los pies Muy sedoso Muy suelto No pesa Atrás la cremallerita Invisible El color es Preciosísimo Y me gusta mucho Tenía que coger un color rosa Porque este año Pues he decorado en rojo y rosa Y quería que combinase Pues con el árbol Con mi casa Con la navidad Y me gusta muchísimo Este me parece un aciertazo Para cualquier evento Que tengas Este siguiente Me pareció precioso La parte del escote Que es como Muy de princesa Ahí lo podéis ver Bueno Lo veréis a lo mejor Puesto en tono azul marino Y es largo también Lleva como una especie De volantito Ahí me acerco Para que lo veáis La parte del escote La parte del volantito Y se abre El volante Se abre Para que se deje ver La pierna Hasta abajo Trae unos tirantes De silicona Por si necesitas Ponértelo Pero vamos Yo creo que Queda mucho más fino Si te deja el escote Abierto Azul marino Es un color Que para cualquier Tipo de evento Queda espectacular Y es un acierto Con Esto yo le metería Complementos en plata Pero tanto dorados Como plateados Le puede ir genial Complementos en plata El siguiente traje Que os enseño Es un mono Palazzo Con pues eso De gasa Y tiene esto aquí Cogido Porque Ahí lo podéis ver Es como unos Mega tirantes Que salen Del escote Del vestido Y te los puedes poner De tirantes Te lo puedes cruzar Es un vestido Multiposición Que con un Bueno un vestido Un mono Multiposición El color Este color Como bugambilla Que se lleva tanto Que también Es un acierto Para cualquier evento Porque creo que viste mucho Y además Este color Se está llevando muchísimo El ofucsia El verde oscuro La talla es la 40 Os dejo la referencia Y el color Es Orchid O creo que así se llama Toda la parte del escote Que es palabra de honor Lleva una silicona Para que se quede bien Pegado Y no se te escurra Y pues que me lo voy a estar Viendo puesto Con la Es largo hasta los pies Con la pierna anchita Muy suelto Y creo que esto queda bien Para cualquier eventazo Va divina Muy recomendable la página Os voy a dejar los links De todos estos vestidos En la cajita de información Pero Os animo a que le echéis Un vistazo A la página Porque vamos Me parece un espectáculo De vestidos que tienen Y los precios Este otro de aquí Que es de todos El más espectacular El más espectacular Lleva una cola Lleva un drapeado Este es un vestido De alfombra roja Un vestidazo De alfombra roja Yo lo he cogido En tono negro La talla 40 Y he cogido el negro Porque no quedaba En otro color Este es de los De la zona de rebajas Que no quedaba En otro color Estaba creo en rojo En granate Que hubiese quedado Espectacular Pero ya os digo Que de mi talla De mi talla Solo quedaba en negro Y lo he querido Me parecía tan espectacular El corte Que lo he querido Coger para probarlo Lo estaréis viendo puesto Y esto pues Con unos labios rojos Con complementos En plata En oro En el color Que te lo quieras El negro admite Todos los colores Pues también me parece Un espectáculo De vestido ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora ya chicas Para terminar Os enseño El último vestido Que tiene una espalda Impresionante La parte de adelante Es así Como cuello halter Y la parte de atrás Mirad que espalda Mirad que espalda Me parece Un espectáculo De espalda Precioso Brilla un poquito Semi-transparente Lleva la La cremallera invisible En uno de los laterales Es largo Hasta los pies Y lleva una abertura Para que al andar Se vea el taconazo Lo que te hayas puesto Me parece Un acierto El color Es un poco diferente No es tan bugambilla Es más tirando Como Más tirando como A rosa Más que a moradito Y Este Os enseño también La etiqueta Lo he cogido En talla 40 Y el color Es Mulberry Ahí lo podéis ver Y me parece También un color Súper Súper bonito ¡Gracias! 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 Y nada chicas Pues Estos son los Estos son los 8 vestiditos Que os traigo En este vídeo Que os he enseñado Pero en la página web Tienen miles de vestidos Para todas las edades Para todos los eventos Ya sea para bodas También hay vestidos De novios Muy económicos Y que Tienen muy buena calidad Os invito a que le echéis un vistacillo A JJ House Muchas gracias por patrocinar este vídeo Todas las navidades confían en mí Para enseñar sus Sus vestidos De fiesta Y espero que os haya gustado mucho Que cojáis Ideitas para los próximos eventos Que tengáis Tanto ya sean navideños Como luego de cara A la primavera Que surgen muchísimos eventos Y que nada chicas Que por los precios Que tienen La zona de la rebaja Está muy muy bien Porque por 50€ Puedes coger Un vestidazo Si me han dado Algún código de descuento Los voy a dejar En la cajita de información Todos los links Los voy a dejar En la cajita de información Y nada chicas Que espero que os haya gustado Que ya estáis A la vuelta de la esquina La navidad Y que disfrutéis mucho Conmigo Pues en el canal Tanto los vlogs Más por el canal de vlog Y los vídeos de navidad Tanto de decoración Como de ropita Que se vienen muchísimos Espero que estéis muy bien Que paséis este mes Pues lo mejor que podáis Que os deseo Todo lo mejor del mundo Un besazo enorme Y que nos vemos Muy prontito En el siguiente vídeo Chao